Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Vamos a ser la comunidad más grande de superlogradores, de personas capaces de demostrar que con disciplina se vence cualquier cosa. Incluso aquellos que piensan que son muy capaces, son derrotados por las personas con alto nivel de disciplina. Y eso es lo que quiero demostrar en esta noche de domingo, que todos los días estemos aquí para inspirarlos, para demostrarles que la disciplina es algo que se cumple y se cumple. No somos de las personas que lo dejamos a medias todos, sino que hacemos que las cosas pasen. Veamos por aquí unos saludos rápidamente. ¿Qué te invito? A que compartas esta transmisión antes que nada. Compártela para que podamos llegar a muchas personas, muchísimas personas en el mundo. Imagínate, 5, 5, 10, muchas más que 10 personas queremos llegar. Y para eso, realmente yo no puedo hacerlo solo. Necesito tu apoyo, necesito el apoyo de todos ustedes. Así que, comparta la transmisión para poder llegar a más personas. Saludos, Jazz Franco, Quimo Fernández, Luis Enrique González. Ya se están conectando por ahí. Déjenme sus comentarios, preguntas, testimonios, malos comentarios. Lo que quieran dejar aquí, chicos. Lo importante es que se muevan, porque si se quedan en la misma posición, les voy a dar una gran noticia. Van a seguir en la misma posición. Tienen que moverse. Antonio Reyes, saludos. Michelle Prieto, saludos. Jim Wild, saludos. Saludos, Cristian. Luis Enrique, saludos. Quimo, saludos. Abraham, desde Perú. Saludos desde Guayaquil. Buenas noches, Horacio. Jesús, desde Estados Unidos. Arlinson, desde Colombia. Moisés, desde Veracruz. Gracias, Jorce Caballeros, por compartir más. Y él, desde México, compartan la transmisión. Díganme, levánteme la mano quien ya compartió la transmisión, quien ya nos mandó un like. Hablemos de algo súper importante. Saludos, Jim, ¿cómo estás? Hablemos de 19 maneras de promover tu negocio. 19 maneras de promover tu negocio. ¿Cómo las empresas que están iniciando pueden conseguir más clientes? ¿Te gustaría conseguir más clientes? Hoy te voy a enseñar 19 maneras. Déjame aquí debajo tus comentarios. Yo quiero más clientes. Comentario, hashtag, yo quiero más cliente. Más clientes, si realmente estás interesado en esto. Y te voy a hablar de cómo muchas empresas han utilizado algo que el autor de este libro le denomina tracción. ¿Qué es tracción? Es sencillamente el hecho de acercarte a los resultados y conseguir clientes desde diferentes canales. Porque muchísimos se enfocan en un solo canal. Cuando podrían estarse enfocando en muchos canales. ¿Cuál es el gran secreto? Saber cuáles son estos. Te voy a dar entonces hoy grandes tips. 19 maneras de conseguir más clientes. Si muchos de ustedes tienen un negocio o quieren tener un negocio, van a tener que conseguir diferentes canales de distribución. Obtener tracción, como dicen los autores de este libro, significa construir tu empresa atrayendo clientes. Que como todos lo sabemos, los clientes son los que traen el dinero. Los clientes son los que compran los productos. Son los que mantienen el negocio operando. Y realmente la mayoría de las empresas fracasa por una mala distribución. No por un mal producto. Así que encuentra los canales adecuados para promover tu negocio. Ejemplo de esto. Hay empresas que solo venden a Walmart. Y sin embargo son multimillonarias. Y hay empresas que venden a 100 empresitas diferentes y no logran nada. ¿Por qué? Porque están encontrando el canal, pero inadecuado. El gran secreto es tener distintos canales. Y ver cuáles te producen más clientes. Y enfocarte en estos canales. Déjame aquí, debajo en tus comentarios, cuáles son los canales que hoy en día estás usando para atraer y conseguir clientes. Sebastián dice, ¿qué estrategia utilizarías para hacer conocida una marca de empresa de bodas? El Facebook, con fotografías. Muy simple, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el Snapchat, con fotografías. Camino más fácil y rápido. Entonces encuentra muchos canales y promuévelo en todos estos, tu producto. Y descubre cuál de estos te trae más clientes. Entonces enfócate en ese canal y vas a tener un negocio bastante exitoso ya de por sí. Abel dice, catálogos. Saludos Abel, siempre fiel al club de la mente. Te voy a dar algunos tips antes de decirte cuáles son las 19 maneras. Como te dije, primero la mayoría de empresas fracasan no porque tengan mal producto, sino porque no logra distribuirlo. Aquí tengo vasos por montones, pero no logro venderlos, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el gran problema. Quien encuentra un canal para distribuir millones, los mismos clientes le financian la creación de nuevos productos. ¿Qué estrategia utilizarías para ofrecer servicios de asesoría contable? Chicos, todos lo pueden hacer en el Facebook, pero ahorita te voy a dar 19 estrategias. Así que anótalas, Carolina. 19 estrategias distintas. Nosotros tenemos un método para solo utilizando WhatsApp y Facebook puedes conseguir miles de clientes. ¿Sí? Los canales de atracción trabajan diferente. Ninguno trabaja para siempre. Bueno, chicos, estamos de regreso en el Club de la Mente. Hace un momento se desconectó. Quién sabe por cuál causa. Pero te decía que hoy vamos a hablar sobre 19 maneras de conseguir muchos más clientes para tu negocio. Porque la razón fundamental a la que muchos negocios se suscriben por la cual no obtienen más ventas es sencillamente porque no tienen buenos canales de difusión. ¿Sí? Promueven y promueven y no venden. No se trata de que tienen un mal producto, sino que no logran encontrar en dónde poner ese producto, en dónde vender ese producto, en dónde colocarlo, a qué clientes ofrecerse. Te voy a dar 19 maneras. Y te decía, ningún canal vive para siempre. Las cosas van cambiando. Saludos, Paloma. Un abrazo para ti. Veo que se están conectando nuevamente Jorge Ferrari. Vamos a esperar unos segundos a que la gente se conecte. Javier Zaragoza, saludos. Adriana Hurtado, saludos. Que acabamos de perder la transmisión hace unos momentos. Así que la transmisión estará en dos partes. Como siempre, déjame tus preguntas, tus comentarios, tus buenos comentarios, tus malos comentarios, las cosas que opinas de mí. Lo que quieras al respecto del Club de la Mente. A ver, saludos, Víctor. Saludos, Segura Díaz. Como siempre, muy fiel al Club de la Mente. Los invito también a que compartan la transmisión. Porque esto les sirva a más personas. Si tú lo compartes, haces que el Club de la Mente crezca. Y que entonces podamos hacer grandes cosas. Los canales de difusión, llamémosle, van cambiando en el tiempo. Y tú vas a necesitar ajustar tus estrategias. Te lo puedo decir, cuando yo empecé negocios en internet. El correo electrónico era lo número uno, lo máximo. Tú tenías una lista de 250 mil correos y la gente decía, wow, esta persona es de verdad increíble. Pero ahora las cosas van cambiando. La gente ya no usa sus correos, ahora usa más Facebook. Y antes tú decías, tengo un millón de fans. Y tú decías, wow. Pero ahora tener fans tampoco es una gran representación de nada. Ahora podemos decir cuántos clientes tenemos. Dentro de muchas otras cosas, ¿sí? Muchos canales de tracción, es decir, de difusión, están en línea en el internet. Y te voy a dar muchos de estos 19 maneras de conseguir clientes. Te vas a dar cuenta que muchos hoy en día están en internet. Por eso nosotros somos promotores principales de que pongas tu negocio en internet. De que empieces con tu negocio en internet. Segura Díaz dice, estaba panzón. Después de tu consejo, rebajé y me lo propuse. Fabuloso. Un abrazo. Muchísimas gracias por mejorar. Gracias al Club de la Mente. Diseña herramientas específicas. Y ahora sí te voy a dar los 19 secretos para conseguir más clientes. Pero quiero que antes compartas la transmisión. Ve y comparte la transmisión ahora mismo. Y déjame el comentario. Quiero los consejos. Déjame tu comentario. Quiero los consejos para conseguir más clientes. Y comparte la transmisión ahora mismo. Para que lleguemos a muchas más personas y descubran estos conocimientos. Veamos. ¿Cuáles son entonces estos 19 consejos para conseguir más clientes? Número 1 es la mercadotecnia viral. El marketing viral. ¿Sí? Esto significa que son tus mismos clientes quienes comparten, quienes comentan, quienes hacen que tu contenido, tus productos se hagan populares. Ejemplo de esto, podemos hablar del mismo WhatsApp. Que la gente es la que dice, ahí tienes WhatsApp, ahí tienes WhatsApp. O de Apple con sus celulares y todos están hablando del celular y del celular. O de McDonald's o de una película en un cine que le gustó mucho a alguien. Y entonces le comenta a otro y le comenta a otro y le comenta a otro. Eso es la mercadotecnia viral. Hoy en día vemos muchos videos de toda índole. Videos de comedia, videos románticos, videos de animalitos riéndose, videos de negocios que se hacen virales. Es decir, es decir, que la gente los comparte y llegan a muchos. Esa es una gran estrategia. Segunda estrategia buena para poder conseguir más clientes son las relaciones públicas. Es decir, conseguir apertura en diferentes revistas, periódicos y medios tradicionales. Por ejemplo, la televisión, estas cosas que ya son conocidas. Se le denomina esto relaciones públicas. Aprende a tener buenas relaciones públicas para conseguir mayor acercamiento a esto. Carolina dice, ¿cuál es el porcentaje de la ganancia indicado para invertir en publicidad? ¿Qué rango manejan para servicios? Carolina, depende demasiado de qué tanto tú vendas, de qué tan buena seas para vender. Puedes hacer publicidad y gastarte un millón de dólares y no ganar nada, como sucede con muchas empresas. O puedes invertir 100 dólares y ganar 5 mil dólares, como fue el caso de un cliente que tuvimos hace poco. Invertió como 200 dólares en publicidad para un evento que él tuvo, ni siquiera eran productos nuestros. Era un producto de él. Hizo un evento, gastó como 200 dólares en publicidad y generó como 5 mil en ganancias. Pero va a depender mucho de tu marketing. Va a depender mucho de qué tan bueno o buena eres para vender. El porcentaje de rentabilidad que vas a obtener con la publicidad. ¿Sí? Tercer tip de ventas de hoy. Relaciones públicas poco profesionales. Es decir, hacer grupos publicitarios. Hacer juntas donde realmente, juntas con tus fans, juntas con tus seguidores, juntas con tu equipo, juntas con tus clientes. Entonces, para incitarlos a que compartan, a que vaya mucho más allá el mensaje. ¿Sí? Mercadotecnia como motores de búsqueda. Nosotros, de hecho, estamos hoy cerrando las puertas de un curso. Bueno, mañana realmente. Cerrando las puertas de un curso que se llama YouTube SEO. Donde enseñamos cómo posicionar tus videos y páginas web en YouTube de tal manera que alcances muchos más clientes mediante motores de búsqueda. Es decir, cuando la gente va a YouTube y busca videos, cuando la gente va a Google y busca páginas, tú aparezcas en primer lugar. ¿A quién le gustaría eso? Levantame la mano y déjame el comentario. Yo quiero mis videos en la primera página. Porque esta es una de las grandes estrategias que nosotros utilizamos. Te lo puedo decir. Hoy en día, quizás, no sé, 50% de nuestros clientes vienen de nuestros videos en YouTube. Vienen de los videos que ven y luego van a nuestras páginas web y compran los productos y servicios. Eso mismo puedes hacer. Entonces, déjame aquí en tus comentarios que quiero tener mis videos número uno en YouTube. Y te voy a ver la página ahorita mismo. Anota la página y visítala ahora mismo. Ahí en otra pestaña, como quieras, se llama cursoyoutubeseo.com. Cursoyoutubeseo.com. Ahí puedes conocer el método para posicionarte con videos en los motores de búsqueda. Y conseguir más clientes por internet. Te va a servir muchísimo, la verdad. Y mañana se cierran las puertas al precio normal y aumenta de precio este programa. Así que tienes que aprovecharlo cuanto antes. Manuel Rivera dice, estoy en blanco para idea de ventas por internet. ¿Qué procede para empezar a construir una idea? Manuel dice, no tengo idea de cómo hacer negocios en internet. Visita libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com. O gabrielblanco.net. Y ahí vas a conocer todo lo necesario sobre negocios en internet. El quinto punto. Publicidad en redes sociales. Este es fundamental. Publicidad en redes sociales te va a hacer conseguir tremendamente más clientes. Si yo te digo que hoy en día 50% de nuestros clientes provienen de los videos en YouTube. Es muy probable que el otro 50% provenga de las redes sociales. Principalmente de Facebook. Así que YouTube y Facebook hoy en día son nuestros dos más grandes generadores de clientes. Tú también deberías estar haciendo eso. Nosotros tenemos empresas que funcionan fuera del internet. Pero que todos sus clientes los consiguen mediante Facebook y YouTube. Así que ya lo sabes. Es importantísimo que empieces a utilizar las redes sociales para conseguir más clientes. Si quieres saber cómo, ve a cursoyoutubeseo.com, cursoyoutubeseo.com o a gabrielblanco.net. Y ahí vas a tener todos los detalles de cómo hacer negocios en internet. ¿Qué otro tip para promover más tu negocio? Publicidad que no está en línea. Televisión, radio, medios impresos, carteles, correo directo, físico impreso que llevas hasta la casa de las personas. Son otras maneras de promover y publicitar tu negocio. Claramente son maneras que ya están antiguas, que ya son de antes. Sin embargo hay gente que lo sigue utilizando. Y sobre todo porque hoy en día los precios de estos medios tradicionales se están reduciendo. Se están bajando los precios. Así que es el momento preciso para que puedas aprovechar a hacer publicidad en estos medios tradicionales que son fuera de línea. Siguiente punto. Optimización de motores de búsqueda. Como te había dicho es posicionar tus videos y tus páginas para que aparezcan en primeros lugares. Es muy similar al anterior pero básicamente tienes que diferenciar entre posicionar videos en YouTube y posicionar páginas web en Google. Posicionar videos en YouTube es mucho más fácil y rápido. Nosotros tenemos la estrategia que incluso en una hora podemos posicionar videos en YouTube. En Google es mucho más complicado. Toma a veces tres o cuatro meses posicionarte. ¿Qué prefieres tú? Realmente es tu elección. Personalmente elijo posicionarme en YouTube. Porque ahí es donde la gente está hoy en día. La gente ya no va a ir a Google a buscar un texto y leer 10 páginas. Prefiere ver un video de dos minutos y listo. Así que si quieres ir por Google, optimizar SEO, tu página web, pues está bien. Sin embargo, te recomiendo que YouTube está mucho mejor. Siguiente elemento, mercadotecnia de contenido. Otra buena estrategia para conseguir más clientes. Es decir, dar información y no dar un anuncio. Una cosa es dar información al respecto de un tema. Por ejemplo, tú vas a buscar los 10 mejores lugares para comer en Costa Rica. Y tú encuentras los 10 mejores lugares y luego, cuando tú haces click, te recomiendan un restaurante o un hotel, un viaje o algo por el estilo y tú lo compras. Pero ellos no llegaron hasta ti por medio de una publicidad que decía, compre este hotel. Sino que decía, ¿cuáles son los 10 mejores hoteles? Los 10 mejores restaurantes. Y después te ofrecieron sus hoteles. Eso es algo que muchos no utilizan. Y es dar contenido por encima de hacer publicidad. Siguiente tip. Para conseguir más clientes, mercadotecnia por correo electrónico. Yo lo sigo utilizando. La verdad, ha bajado muchísimo. Pero yo lo sigo utilizando porque la gente sigue leyendo sus correos. Es un asunto que algunos ven como más profesional, incluso que el Facebook. O que le ponen más cuidado. Porque en el Facebook no le ponen mucho cuidado por correo. La gente lee un correo, sabe quién es, tiene confianza y le pone mucho más cuidado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Por correo quizás tu tasa va a disminuir de apertura o de gente que lo ve. Sin embargo, vas a ser más efectivo en el uso de esta herramienta de publicidad. Otro tip importante. Desarrollar tu producto como mercadotecnia. Y eso es algo en lo cual yo estoy trabajando. Muchísimas veces la mejor herramienta de promoción para tu producto es tu mismo producto. ¿Qué quiere decir esto? El iPhone es el mejor ejemplo de esto. La mejor estrategia publicitaria que ellos tuvieron fue diseñar un teléfono del cual todos comentaban. Y ellos no tenían entonces anuncios en la televisión, anuncios en la radio, publicidad en internet, marketing viral, ni nada por el estilo. Simplemente su producto era su mejor publicidad. Eso es algo en lo cual yo estoy trabajando personalmente en nuestro negocio para hacerlo mucho más rentable. Siguiente punto importante para conseguir más clientes, blogs objetivo. Quiere decir encontrar blogs que sean famosos y que hablen sobre tu tema y publicar ahí. Pedir ya sea de manera gratuita o pagando para poder estar ahí. Te lo puedo decir, nosotros estamos por ejemplo en una revista de emprendedores muy famosa en el mundo que se llama Entrepreneur. Que es, bueno, es una revista muy famosa de Entrepreneur en español. Y nosotros logramos simplemente tener artículos allí. Y esto nos da muchísima más afluencia, muchísima más difusión y alcance. Entonces hay que saber utilizar los blogs objetivos de la manera correcta. ¿Qué más? Otra gran manera, otra gran manera de conseguir más clientes es mediante las mismas ventas. La venta te puede conseguir más ventas. Preguntándole a la persona que ya le vendiste, ¿cuándo vienes a México? Dice Luis Enrique. ¿Quién sabe? Quizás en el episodio 400. Hoy estoy muy enfocado en crecer todos los negocios que tenemos. Nos vamos a llegar hasta cierto nivel tremendamente amplio. Y en ese nivel, pues, aprovecharemos de hacer mayores negocios. Ahora mismo el principal enfoque es llevar nuestro negocio al nivel de ventas que fue propuesto a principio de año. ¿Quién se acuerda cuál fue el nivel de ventas que propusimos al inicio de año? Déjenmelo aquí debajo en los comentarios. Y les voy a estar dando un obsequio. Si alguien adivina cuál es el nivel de ventas que propusimos para alquimia al inicio de año, y yo les voy a decir cómo vamos en unos meses, va a tener un premio en esta noche. A ver quién lo adivina. Estoy esperando los comentarios para que tenga uno de nuestros cursos quizás gratis o una hora de coaching conmigo. ¿A quién le gustaría una hora de coaching personalizado conmigo para hablar al respecto de su negocio y encontrar mejoras en el punto de ventas? Ventas, entonces, es otro gran camino para promover tu negocio. Otro gran camino para promover tu negocio son los programas de afiliación. Es decir, pagar a terceros por contactos, clientes y prospectos que puedan comprar tus productos, o incluso que ya hayan comprado tus productos. Yo utilizo mucho eso, se llama Clickbank, el mercado de afiliación. Algunos incluso me llaman el rey de Clickbank porque vendo muchísimos productos por ahí. Y lo que hacemos es que ponemos el producto en Clickbank y hay personas dispuestas a promover el producto. Carolina dice 120%, no, hablamos de un monto, un monto de ventas que propusimos vender al inicio del año. 120% no es 120%, pero sí el crecimiento no es de 120%, es aproximadamente de 1000% o algo por el estilo. Willy dice una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre gastos e inversión? ¿Cuál es tu pregunta exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre gastos e inversión? Los gastos te generan, no, no te generan nada, la inversión tiene el potencial de generar algún ingreso. Eruvía, el saludo es para ti. Parece que esta noche nadie tiene una idea de cuál fue la cantidad que propusimos vender para alquimia en el año 2017. Si alguien lo adivina, va a tener una hora gratuita de coaching conmigo. Fíjense que no estoy hablándoles entonces de un curso, sino de una hora gratuita de coaching conmigo. Esto vale 1000 dólares. Entonces, bueno, vamos con un programa de afiliación, una estrategia tremendamente poderosa que yo utilizo. Y es que otras personas promueven el producto, te dan publicidad gratis, te hacen ventas y tú solo pagas cuando te hicieron ventas. Tremendamente poderosa, una estrategia que de hecho voy a volver a utilizar con mucho poder en el trimestre que viene, en el semestre que viene. Todavía tenemos 6, 7 meses para poder hacer varios millones de dólares en ventas. Así que prepárense chicos, prepárense porque vamos a hacer cosas fascinantes en este semestre que nos queda del año. Otra estrategia es utilizar plataformas ya existentes para encontrar clientes. Plataformas ya existentes, ejemplo, Facebook, Whatsapp, YouTube, Instagram, Snapchat, tú ya lo sabes. Ellos ya tienen a los clientes y de hecho es gratis, es gratis encontrar a los clientes correctos ahí. Puedes pagar publicidad, pero los clientes ya están en esa plataforma. Ya solo tú tienes que hacerles el marketing adecuado. Ferias comerciales, otra buena estrategia. Yo nunca he tenido la necesidad de utilizar eso. Me ha invitado, por ejemplo, a la feria del libro en Guadalajara en tres ocasiones diferentes. Pero pues hasta ahora no hemos tenido la disponibilidad para acceder a una feria de este tipo. Invitación con Amazon, invitación con unos amigos también a la feria del libro de Guadalajara, que aparentemente es una feria muy grande en Latinoamérica. Pero todavía no hemos utilizado esta estrategia. Es muy, muy efectiva para poder promover tus productos y servicios. A estrategia número 17, ahí vamos avanzando y espero que te estén sirviendo, que te estén dando ideas para promover tu negocio. No se trata de ver el club de la mente nada más de decir, sí, sí lo vamos a lograr, todos somos uno, somos bárbaros, somos leyendo. No se trata de eso, se trata de que uses las estrategias para que logres mejores resultados en tu negocio y en tu vida personal. Eventos convencionales, eventos convencionales quiere decir crear eventos donde puedas compartir con clientes, conocerlos en persona, encuentros, dentro de muchas otras cosas. Yo lo he hecho en varias ocasiones, en el club de la mente, en el episodio 200 lo hicimos en Medellín, en el episodio 300 lo hicimos en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en el episodio 400 lo quiero hacer en México y en el episodio 500 lo quiero hacer en Perú. Pero fíjate, y ahí vamos a seguir, estamos haciendo eventos convencionales para poder agrupar a los clientes, conocerlos dentro de muchas otras cosas y esto ayuda muchísimo en tu negocio. Estrategia 18, conferencias. También sirve demasiado, da pláticas gratuitas a grupos pequeños, acude a organizaciones de eventos, incluso hay conferencistas que han empezado de gratis, haciendo conferencias de gratis a grandes audiencias para entrenarse, para agarrar confianza, para tener credibilidad frente a otros y muchas otras cosas. Así que hay que utilizar las conferencias como una buena estrategia para conseguir muchos más clientes. Y última estrategia para conseguir más clientes, comunidades de usuarios. Desarrolla relaciones entre tus usuarios. Trabaja con los usuarios y clientes iniciales porque ellos pueden crear una expansión tremenda en tu negocio, pero asegúrate que sean los usuarios correctos. Los usuarios inadecuados hay que eliminarlos de tu negocio. Y solo quédate con los usuarios fieles, los usuarios que creen en tu visión y que están dispuestos a dejarlo todo sobre la cancha para poder crear un negocio junto contigo. Chicos, chicas, ¿realmente qué les puedo decir todos los días aquí frente a ustedes? Estoy dándoles el oro molido, las estrategias de negocios que pueden ayudarles a conseguir dinero, a conseguir fortunas. Ya serán ustedes quienes decidan utilizarlo o no. Mi trabajo es entregarles la información para que puedan utilizarlas y que exista un equipo súper ganador de personas. Personalmente le digo, cada vez que hago una transmisión, soy extremadamente feliz haciendo lo que me gusta y además de eso aprendiendo para implementar en mi negocio. Cada día yo aprendo algo diferente en el Club de la Mente y espero que tú también. Para quien no sabe, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Nos vemos mañana en Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima.